Gracias. 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 Hola, chicos. Mientras se conectan todos, voy a meter mi carro. Me tardo cinco minutos. Sí, doctora. Se me olvida el cubre. Gracias. 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 Ay, ya, me estoy viendo hasta alguien dormido, no. Hola. 26, me faltan dos. Ah, sí, ahorita me llegaron mensaje y ahorita entran. Es que tienen problemitas, pero de qué entran, entran. Bueno, muchas gracias por la espera, pero créanme, ya los veré algún día a ustedes, como ginecólogos, como pediatras, como internistas, como salen de un hospital, van al otro, van al otro, van a la consulta, regresan. Y digo, si ustedes están aguantando clases a esta hora, todo mi respeto. Pero bueno, empezamos, quedamos pendientes con insuficiencia renal aguda y otro tema, ¿no? Ok. Vámonos. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Se supone que va a insuficiencia, pero no sé quién sea. Y no me pirateo la clase yo. No, sí la tenemos, doctora. Es que todavía no se conecta mi compañero, Antonio. No se preocupe, no se preocupe. Un segundito, por favor. Ah, doctora, nos puede dar cinco minutos antes de iniciar la clase. Le queremos comentar de que apenas nos dimos cuenta que existen las vacaciones de Semana Santa. Ah, me caen gordos. ¿Piensan salir de vacaciones? No, 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 no. No vamos a salir de todos modos, pero si usted gusta tomarlas o no, pues. Yo no salgo de vacaciones, doctores. Quizá el jueves, bueno, para todos, pues es libre. Pero el martes nos vemos, por supuesto. Ah, ok. Sí, doctora, no se preocupe. Yo no sé si ustedes tengan Semana, ¿no? Yo respeto. Les digo, a mí no me pagan por estar con ustedes. Yo puedo estar el tiempo que ustedes quieran y que quieran ver algo de Nefro, por mí no hay mayor problema. Pero sé que tienen otras actividades con otros profesores. Pero lo poquito que yo les puedo enseñar, realmente ustedes van a aprender solitos. Pero yo a total disposición, lo que les puedo ayudar, con toda confianza. Insisto, un examen nunca va a decirles lo que saben o no saben. Y lo único que quiero que quede de todo esto, cosas prácticas que puedan aplicar como médicos generales. El diagnosticar una falla renal aguda, una falla renal crónica, el sacar las tasas de filtración, el que conozcan la función renal de acuerdo a edades. y que pueda ser un diagnóstico y un tratamiento práctico y oportuno. Y si hay alguna duda, bueno, pues ya lo mandan al especialista. Pero lo importante es que sepan tomar decisiones sobre un paciente renal. Eso es el objetivo de todo esto. Por supuesto, los que van a aprender son ustedes. Yo trato de darle las armas, les puedo enviar libros. Tengo ya otro nuevo de nefrología pediátrica más reciente. Entonces, lo que puede ayudar con muchísimo gusto. Así que, a total disposición. sé que están haciendo un gran esfuerzo de tomar clases ahora, ¿no? Y que me aguantan que yo hablo hasta por la nariz. Pero estoy a total disposición, doctores. Como ustedes vayan normando esto, por mí no hay problema. Ah, ok. Entonces, si tendríamos clases. No, como usted quiera, doctora, nosotros igual. Nosotros amamos sus clases realmente. Y la única pregunta era... ¿Sabes? Me van a hacer sentir así como quítete el mundo, ¿eh? Ya no sé. Es que es la verdad. Ah, de hecho, de las poquitas que sí nos da clases usted. Sí, también le queremos pedir si nos daban una clase de nutrición, la que nos había comentado. Y eso lo amo. Eso lo amo y me divierto. Estoy en la maestría de nutrición, pero fue un año tan difícil que la dejé a seis meses. Entonces, dije, ya, no quiero saber nada de esto. Y entonces, mañana la voy a pagar para decir, oye, por seis meses después de pagarla tres años, no la pienso dejar. Entonces, mañana pago. Pero dije, bueno, ok, sobre la marcha, es que aunque no crean, sí se vuelve uno loco con todo esto. Fue un año sumamente difícil, estresante. Voy a tres trabajos, pero lo más estresante es ser mamá de una chavita de 17 años que quiere cambiar al mundo y la realidad es otra, ¿no? Pero bueno, lo cambiará en su momento, yo estoy segura. Bueno, entonces, tenemos que ver lesión renal aguda. Este, les puedo dar, si quieren, la de enfermedad renal crónica y tratamientos sustitutivos. Y este, turu, 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 pues ustedes me dicen ¿qué hago? Ya estamos todos, ya somos los 28. Sí, ¿gusta platicar sobre los puntitos? Creo que eran hacia cuatro compañeros. ¿Antonio Izquierdo? ¡Son muchos puntitos! No, o sea, por separado. Bueno, ahorita que les expliquen ellos. Como quieran, pero yo regalo disto y siniestra, ahora sí lo anoté para que no hubiera problema. Ah, sí, nos dijo la vez pasada que se lo comentáramos en la siguiente clase, pero igual, si gusta, pues lo empezamos a comentar. Como quieran, yo digo, empezamos la clase y después... Yo creo que sí, mejor la clase, profesora, para seguir avanzando. Ok. Acuérdense que a estas alturas del partido somos médicos, tenemos diferentes niveles, pues ustedes ya son médicos de... O sea, siempre se van a presentar, acuérdense, soy el doctor, soy la doctora Rodríguez, médico de pregrado, o soy el doctor Juanito Pérez, residente, o soy la doctora Cobian, o soy el doctor... Pero desde ahorita ya son doctores, eso acuérdenselo y grábenselo siempre. Lo primero que tienen que hacer con su paciente, mucho gusto, soy la doctora Angélica Cobian, soy médico nefronista, psicólogo, ¿por qué viene usted o cuál es el motivo por qué llega con él? Y ustedes siempre también así, doctores, porque eso personaliza a sus pacientes, los personaliza a ustedes y ya, o sea, ustedes desde el primer momento que le dijeron a la facultad, aquí estoy, son médicos, ¿de acuerdo? Entonces, con toda confianza, entonces, siempre grávense eso, son médicos, ¿no? Tatúenselo en la mente 30 veces de una más y siempre no se presenten, soy la doctora Rodríguez, soy el doctor Juan Pérez, soy la doctora tal, ¿no? Médico de pregrado, médico interno, médico residente, o médico de maestría, o ya con doctorado, pero siempre, a partir de ahorita ya, son doctores, ¿ok? Bueno, los escucho, vámonos con insuficiencia renal aguda. ¿Lesión es el tema? ¿Cómo tal? Bueno, ok. Ah, bueno, sí es el... Ok, gracias, doctor Antonio Izquierdo. Disculpe, entonces, este, pues ya puedo compartir la pantalla. Ya, yo aquí, yo aquí escucho. Me desconecto para que no me vean a mí, yo les veo a ustedes. Sí, ya se puede. Ok, vámonos. Voila. No tenemos audio, ¿qué pasó? Ah, ok. Bueno, vamos a empezar con el tema de lesión renal aguda. Bueno, nuestro equipo va a estar confirmado, perdón, conformado por este, el subjefe, Isierdo Juárez Antonio, la jefa, Moreno Díaz Jessica, y por Rodríguez Curado Clemente Daniel, y su servidora, Flores Campes, Natalia. ¿Le puedes bajar? ¿Le puedes bajar tantito, por favor? Bueno, lo que vamos a ver en esta clase, o lo que nos marca el temario, van a ser las causas y tipos de lesión renal aguda, la fisiopatología, el diagnóstico, el pronóstico, la clasificación, la prevención de la lesión renal aguda, y el tratamiento, el tratamiento de esta, así como la intervención oportuna para la, para la reversión del daño. ¿Le puedes bajar? Por favor. Bueno, vamos a ver las causas y los tipos de la lesión renal aguda. Vamos a tener que esta se define por un rápido aumento de la creatinina acérica, o una disminución de la producción de orina, o de ambos. Se va a producir aproximadamente del 10 al 15% en los pacientes ingresados al hospital. Comprende enfermedades renales, estructurales y funcionales, durante un tiempo menor a 90 días. Pasando de esto, ya se considera en una lesión renal crónica. Vamos a tener que la evolución, si no se trata, va a empezar por una lesión, una disfunción orgánica, una disfunción orgánica, y finalmente un fallo orgánico total. Las vamos a clasificar, las vamos a clasificar, perdón, primero en prerrenal, posrenal, e intrínseca. En la posrenal vamos a tener que las enfermedades van a estar asociados con la obstrucción aguda del tracto urinario. La intrínseca va a ser enfermedad que va a afectar el parenquima renal, y la prerrenal va a ser la que todavía no va a afectar el parenquima renal. Los eventos que van a precipitar la lesión renal aguda pueden ser multifactoriales, y se pueden desarrollar en una población de pacientes totalmente diferente, de edad, del estado funcional del riñón, y pues sus con movilidades acompañantes. no va a ser una sola única enfermedad, va a ser una colección de síndromes, así como la sepsis, algún síndrome cardiológico, o la obstrucción del tracto urinario. Puedes barajar. Y se ve lo más importante es que, Captain, cualquier modificación en el volumen urinario y modificación en el nivel de creatinina, de acuerdo a Dades, por arriba de punto 3 te está hablando de un fallo renal o una lesión renal aguda. Ahora, ¿cuáles son las factibles etiologías? Si yo pienso que el riñón está íntegro y tiene algo que falle en la perfusión renal, entonces va a ser una causa prerrenal. Si está atacando o tienes alguna obstrucción a libre flujo o está tapada el libre flujo de la orina, pienso en una uropatía obstructiva, un fallo posrenal. Y cuando afectas el parenquima renal, vas a tener lesión o glomerular o tubulo intersticial y entonces sería parenquimatosa. Entonces, cualquier cosa que afecte la perfusión renal y que le disminuya flujo o volumen a un riñón sano es prerrenal. Y las causas pueden ser 20.300. Un proceso séptico, falta de volumen, choque hipovolémico. Y si afectas ya el parenquima renal, entonces puedes tener un compromiso glomerular o tubulo intersticial y sería parenquimatosa o intrarrenal. Y si hay obstrucción al flujo, al libre flujo o al paso de la orina, sería un problema de tipo intrarrenal, las factibles etiologías. Ok, te sigo escuchando. Sí, muchas gracias, doctora. Entonces, vamos a tener primero la lesión renal aguda prerrenal, que como dijo la doctora, esta se va a dar por una hipoperfusión hacia los riñones, pero no va a existir un daño para el enquimatoso renal. Esta se puede dar por una depresión de volumen intravascular que puede ser causada por una hemorragia, causada por traumatismos, por traumatismos, causas gastrointestinales o causas quirúrgicas. También vamos a tener pérdida de volumen por pérdidas cutáneas o a través de las membranas mucosas. Por ejemplo, en los pacientes quemados. Así como... Ajá. Exacto. O deshidratados. En los chavitos que llegan muy deshidratados, te pueden hacer una falla prerrenal o en un recién nacido que tuvo datos de sufrimiento fetal y tienes datos de hipoxia perinatal, te pueden llevar a una falla renal aguda prerrenal. También vamos a tener que puede causar una hipoperfusión hacia los riñones si hay una disminución del gasto cardíaco por causas como shock cardiogénico, una hipertensión pulmonar o sepsis. También por un... En adulto mayor. ¿Qué se da más en adulto mayor? Un shock cardiogénico, por ejemplo. También podría ser hipertensión. O también por hipertensión de difícil control. ¿De acuerdo? O en el clásico viejito que se infarta, que es falta de volumen o, por ejemplo, con un choque hipovolémico que empiezan cuando no se caen. Hay muchos viejitos o adultos mayores que se caen de la cama o que se caen y se fracturan cadera o pelvis y ni siquiera le da a los vasos femorales y ni los pelan y cuando está ese choque hipovolémico en su máximo. Acuérdense que las etapas más láviles son los extremos de la vida. Entonces, por ejemplo, los recién nacidos o los lactantitos por deshidrataciones. También los viejitos dejan de comer o dejan de tomar agua y se deshidratan bien fácil, ¿no? O sangran y nunca los percibes o diarreas y después de dar choques hipovolémicos o los pacientes sépticos simplemente que lo único que está circulando es bicho o pus y entonces tienes una perfusión hipoperfusión sistémica y por eso no tienes adecuada perfusión a nivel renal y te causa una falla prerrenal. Ok, ya no te interrumpo, ya no te interrumpo. No, no se preocupe, muchas gracias. También va a ser causada por una vasodilatación sistémica o una vasoconstricción renal. Vamos a tener que por, se puede dar también por una, bueno, más bien la azuemia prerrenal es aquella que es donde se le es cuando se va a elevar los niveles de creatinina acérica y entonces en este, en este caso vamos a tener que puede ser respondedora al volumen intra, intravascular adicional o no respondedora. Respondedora es que con el aumento de volumen se va a quitar esta hipoperfusión hacia los riñones y la no respondedora va a ser por causas más allá de falta de volumen que puede ser por una insuficiencia cardíaca congestiva, una insuficiencia hepática o sepsis que esto a su vez va a ser la disminución del gasto cardíaco. ¿Le puedes bajar? Por favor. Gracias. Bueno, en la lesión renal intrínseca vamos a tener ya daño en las estructuras. El daño primero va a ser un daño tubular, bueno, no primero, va a haber un daño tubular, esto se puede dar por una isquemia debido a una hipoperfusión, causas ya habíamos visto como hipovolemia, sepsis o hemorragia. También se puede dar por toxinas endógenas como ácido úrico, hemoglobina o mioglobina. Y toxinas exógenas como antibióticos, agentes quimioterápicos, contraste y preparaciones con fosfato. Y también vamos a tener en el daño del tubulo intersticial que se puede dar por una nefritis intersticial aguda alérgica, por infecciones, por alguna infiltración, un rechazo alográfico, un daño glomerular por inflamación dado por una enfermedad por ANCA, que es una enfermedad autoinmune, una infección de crioglobulina, una glomerulonefritis, glomerulonefritis, membrano proliferativa y una nefropatía por IGA. También vamos a tener enfermedades hematológicas como síndrome urémico, púrpura trombótica o trombocitopenia. Y puede haber igual un daño en la microvasculatura renal dada por una hipertensión, tuxemia en la gestación, que lo que investigué es que es una es la periclampsia, hipercalcemia, un radiocontraste o escleroderma. Y otra cosa que va a afectar a los grandes vasos y que también va a ser que haya una lesión renal aguda va a ser por las venas ya dada por causas como un trauma, alguna compresión o trombosis y en las arterias se puede dar por vasculitis, tromboembolias o algún trauma. ¿Le puedes bajar? Por favor. Ok. Por último vamos a tener a la postrenal que sus causas van a ser se van a dividir en tres que va a ser primero por extrínsecas del tracto urinario que pueden ser como enfermedades granulomatosas que el espacio peritoneal esté ocupado por ganglios linfáticos aumentados o por tumores también tumores pélvicos o intraabdominales estos tumores pueden ser de cervix ovario útero o próstata fibrosis en ganglios linfáticos o de tumores así como una ligadura ureteral o algún trauma quirúrgico y en el tracto urinario inferior vamos a tener que igual por la próstata esto puede dañar por una hipertrofia benigna carcinoma o alguna infección en la vejiga por obstrucción del cuello algún cálculo carcinoma o infección en lo funcional vamos a tener que puede ser por una vejiga neurógena secundaria a una lesión de la médula espinal lo que había investigado es que me parece que la la vejiga ya no no sé cómo explicar o sea ya no ya no responde el esfínter cuando nosotros queremos orinar ajá si es así doctora si no es que no 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 lo entendí muy bien la verdad o sea una vejiga neurogénica ajá vejiga neuro ajá neurogénica por un una vejiga neurogénica por ejemplo los chavos que tienen mielomeningocele tienen lesión de tubo neural y por lo tanto ya no tienes una inervación adecuada a nivel de la vejiga entonces los riñones orinan pero es una vejiga que no te retiene orina porque no tiene respuesta de tipo neurológico entonces son vejigas grandes vejigas ¿puedes repetir el lugar? ¿de vejiga neurogénica? no mielomeningocele dijo o sea cuando tú tienes por ejemplo lesión de columna y una alteración o falta de cierre de la columna baja durante la formación acuérdense que el tubo neural se cierra el día 18 de la gestación por eso es muy importante que las mamás tomen acido fólico desde antes del embarazo el tubo neural se cierra el día 18 de la gestación entonces si tienes alteraciones del tubo neural y los bebés nacen con mielomeningocele que es la protrusión de estas meninges y este tubo neural a través de la espina dorsal a nivel lumbar ¿qué pasa? toda la parte de abajo de la columna pierde esa inervación o ya no tiene sensibilidad por eso los pacientes no tienen sensibilidad en las piernas y puedes tener alteraciones acuérdense que la vejiga y la urinaria tiene tanto irrigación simpática como parasimpática entonces si no tienes un buen cierre del tubo neural por un mielomeningocele entonces no tienes inervación a vejiga son vejigas que no van a poder digamos contraerse para sacar la orina y retienen orina o hay pérdidas urinarias ¿no? es una vejiga neurogénica no tiene respuesta adecuada a esta a esa contracción de los músculos vesicales entonces pierden orina o ya no tienes respuesta y se van haciendo vejigas que retienen orina ¿qué es lo más importante de todo esto doctores? si tienes una falla prerrenal quiere decir que te falta perfusión si tienes una falla parenquimatosa como causa del origen o de la lesión renal aguda es que afecta al glomérulo cualquier cosa que afecte al glomérulo que te causa una glomerulopatía y por lo tanto disminuyes la tasa filtra glomerular o bien que tienes un problema de tipo tubulo intersticial que afecta al tubulo intersticio tóxicos medicamentos nefrotóxicos o alérgicos y ¿qué te afecta para una lesión renal posrenal? alteraciones del tracto urinario por ejemplo las valvas uretrales posteriores son pequeñas válvulas como las venas que favorecen el retorno venoso pero se encuentran a nivel de la uretra y es muy frecuente en el varón en el recién nacido o que hayas pequeñas estenosis o estrecheces principalmente entre la pelvis renal y el uretero que se llama estenosis pielureteral que también es una causa muy frecuente que se puede dar en niños o niñas y causa también el libre paso de la orina del uretero a la vejiga o del riñón hacia los ureteros y también puede causar una causa posrenal por ejemplo los tumores cáncer cervicuterino o tumores de ovario o tumores de útero también pueden ocasionar problemas de tipo obstructivo nos perdimos o que pasó ya no sé no sé no doctora ahorita la pongo espera un momento es que se ya disculpe por favor ya está listo bueno gracias y y también vamos a tener causas intrinsecas del tracto urinario superior que puede ser nefrolitiasis estenosis edema detritus neoplasias o coágulos sanguíneos entonces a grandes rasgos estos van a ser las causas de los tipos de lesiones renales agudas bueno pues ahora yo les voy a hablar de la fisiopatología de la lesión renal aguda y bueno pues básicamente este aquí les pongo una imagen de una cascada porque van a ser muchos mecanismos los cuales van a llevar a cabo la la lesión y que unos de ellos pues van a poder ser previos a los otros y favorecer los subsecuentes dentro de la fisiopatología de la lesión renal aguda pues uno de los principales mecanismos por los cuales se va a llevar a cabo esta lesión renal se va a determinar principalmente por el deterioro del riego sanguíneo y la lesión renal isquémica siendo la lesión renal isquémica pues una de las principales causas que van a llevar al deterioro de la lesión renal entonces pues aquí les pongo primero que va a haber un aumento drástico de la temperatura que va a favorecerlo también alteraciones de la presión arterial la hipovolemia o disminución del flujo hacia el riñón procedimientos también como la anestesia la función de la sangre y cuáles van a ser sus componentes de la misma un fallo multiorgánico por supuesto como hormiglidades como diabetes hipertensión principalmente la isquemia que es de los principales factores en este caso y las especies reactivas de oxígeno que van a llevar a cabo el deterioro de la pared celular envejecimiento y posterior muerte de la misma inflamación y agentes externos como cualquier nefrotóxico bueno dentro de las principales causas pues está la necrosis tubular aguda que es el daño de la célula epitelial propiamente dicha aquí la principal célula que se va a dañar va a ser la célula tubular proximal específicamente en el segmento S3 esto va a generar la alimentación de las vías aerobias del metabolismo de la glucosa y por lo tanto va a tener como consecuencia una menor irrigación del tejido y congestión vascular del mismo la porción gruesa de laza de genle también será afectada pero no en la misma proporción que el segmento S3 y los segmentos S1 y S2 también van a ser afectados pero en la nefropatía tóxica van a existir distintos cambios morfológicos que va a ser el deterioro del borde en cepillo que se encuentra en la porción apical de las células tubulares proximales y se van a formar perdón te interrumpo acuérdense que el tubulo proximal o sea acuérdense el glomérulo tiene un flujo arterial tanto de la arteriola eferente como la arteriola eferente son flujos arteriales 100% cuando sale la arteriola eferente del glomérulo empiezan a formarse capilares peritubulares tanto arteriales como venosos entonces y son los que abrazan o protegen a los tubulos siempre el tubulo proximal tiene muchos muchas mitocondrias y tiene un borde son células cuadradas con muchas mitocondrias y rica en microvellosidades porque principalmente reabsorben reabsorben sodio potasio calcio fósforo bicarbonato a diferencia del tubulo distal que no tiene tantas mitocondrias y el borde en cepillo es un poquito más plano porque principalmente secreta iones hidrógeno entonces doctores si yo les hago una pregunta ¿quién reabsorbe el sodio principalmente? ¿qué tubulo reabsorbe el sodio principalmente? contorneado proximal ¿quién? el túbulo proximal ok entonces ¿cómo haríamos un diagnóstico diferencial entre si la falla es la lesión renal aguda es prerrenal o intrarrenal parenquimatoso con datos de lesión a nivel del túbulo datos de necrosis tubular ¿cómo podrían hacer la gran diferencia? si el riñón si el riñón está sano el túbulo está sano el parenquima está sano ¿qué le pasa al sodio? ¿lo reabsorbe o lo tira? lo reabsorbe lo reabsorbe entonces riñón sano reabsorbe sodio si reabsorbo sodio ¿cómo estaría el sodio en orina? bajo bajito porque lo estoy reabsorbiendo ¿de acuerdo? ahora imagínense que tienen una lesión renal aguda prerrenal que no la atendieron a tiempo que le faltó perfusión y que ya pasó a necrosis tubular aguda y le pegó al túbulo proximal si tienen todos sus capilares peritubulares ¿a quién prefieren sacrificar al túbulo o al glomerulo? ¿quién es más importante? claro doctores si hay datos de necrosis glomerular ya se murió el riñón y también el paciente pero si tiene datos de necrosis tubular el túbulo sí se recupera el glomerulo es bien difícil entonces la naturaleza es muy sabia ¿por qué? porque ¿a quién sacrifico? ¿al rey que está filtrando o a los túbulos que están reabsorbiendo y secretando? o sea ¿a quién le quitarían primero la perfusión? ¿a los túbulos o al glomerulo? a los túbulos a los túbulos doctores claro ok vamos a suponer ya les quitamos perfusión y pasaron de una falla perronal pasaron a necrosis tubular aguda ok bueno le van a quitar la perfusión al túbulo si el túbulo no se perfunde pues lo lesionas y entonces sería un túbulo enfermo un túbulo enfermo ¿puede retener sodio? no 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 retiene sodio ¿de acuerdo? entonces ¿cómo encontrarían el sodio urinario? aumentado un elevado claro doctores es fácil riñón sano retiene sodio riñón enfermo tira sodio ok si ustedes encuentran el sodio urinario muy alto es que no hay quien lo reabsorba entonces te habla de necrosis tubular está fácil el diagnóstico y a ver me estaba diciendo su compañero ¿qué pasaría si el riñón le faltó perfusión al túbulo? o sea no hay quien le lleve sangre al túbulo entonces ¿qué le pasa a ese borde en cepillo? si no hay quien lo irrigue y le dé sangre se pierde se pierde ¿de acuerdo? entonces vas a perder células vas a perder el borde en cepillo y proteínas que conforman parte de ese túbulo y ese túbulo ¿cómo se llaman esas proteínas? de Tam Horsford ¿de acuerdo? entonces cuando tú encuentras un sedimento muy sucio ¿qué es el sedimento? la orina sucia encuentras células tubulares detritos celulares proteínas tubulares que son las de Tam Horsford y sodio alto en orina ¿qué te traduce? ¿quién está enfermo? el tubulo el tubulo claro entonces hablas de necrosis tubular ¿alguna dificultad para esto? ¿podría repetirlo otra vez doctora? más despacito los datos que dijo que íbamos a encontrar me caen gordos presten atención es que es que es que fue muy rápido no piensa mira lo que quiero es un pensamiento sencillo si si tu reñón está joven guapo bello orinando y depurando ¿cómo va a estar tu orina? limpia ¿de acuerdo? vas a tener bajo el sodio porque no lo estás tirando porque tienes un tubulo limpio pero si por alguna causa tienes datos de necrosis tubular o daño tubular ¿qué le va a pasar al borde en cepillo se va a planar? ya no vas a tener capacidad de absorber sodio potasio calcio fósforo entonces vas a encontrar los electrolitos urinarios demasiado elevados porque no tienes quien los reabsorba las proteínas tubulares se llaman proteínas de tam horsefalt ahí lo tienen en su diapositiva entonces si tú encuentras un sedimento urinario o una orina muy sucia con proteínas con detritos celulares o destrucción celular con cilindros tubulares con sodio alto ¿qué te traduce? que el tubulo está enfermo o sano enfermo claro entonces si tu tubulo está enfermo te está hablando de necrosis tubular ok ¿sí ven la diferencia? ¿me puedo quedar aquí esta respuesta? sí acuérdense riñón sano retiene electrolitos riñón enfermo tira todo una necrosis tubular se va a recuperar aproximadamente en 7 días entonces si tienes una necrosis tubular y tú le estás dando a un paciente a ver a ver ¿dónde están todas sus caritas? déjenme ver sus caritas ok como los pongo en grandotes con las caritas solo veo Edith ¿ya te he preguntado algo a ti? sí este Pérez Pérez M no a mí no me ha preguntado doctor bueno quiero que te ganes un punto ¿de acuerdo? vamos por un pensamiento lógico doctor Pérez M ¿cuál es tu nombre? Mario Mario ok ese no es el punto Mario ok a ver Mario quiero que me ayudes a resolver este dilema gigantesco ok bueno ya se me olvidó la pregunta Mario a las 12 de la noche ya no pienso ya la estaba yo formulando acá y se me olvidó la pregunta ok vamos tengo tantas cosas en la cabeza que de verdad se me olvidó la pregunta necrosis tubular aguda estamos hablando de falla de lesión de lesión ay Mario te debo tu punto porque ya se me fue la pregunta que os estoy pensando espérame ok 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 esta es la pregunta específicamente cuando tienes un paciente con lesión renal aguda está indicado darle diurético por ejemplo furosemide no 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 porque ¿qué? a ver Mario tú dime ayúdame a pensar no se lo pirateen a Mario el punto es de Mario ¿sabes dónde actúa el furosemide Mario? es un diurético de ASA exacto diurético de ASA y de de inhibe un cotransportador que se llama sodio potasio dos cloro ¿qué quiere decir? es una celulita que es un cotransportador que se encuentra entre dos células tubulares normalmente mete un sodio mete un potasio y saca dos cloros eso es lo que normalmente hace si estimulas este cotransportador con diurético furosemide normalmente vas a perder sodio y si pierdes sodio pierdes agua por eso se llaman natriuréticos ¿ok? ¿hasta aquí vamos bien Mario? ahora la pregunta específica es por tu punto extra Mario te lo voy a poner aquí Mario ok por tu punto extra Mario ¿qué pasaría en un paciente que tiene datos de lesión renal aguda y tú le das furosemide? no pues le voy a dañar su riñoncito bueno ¿por qué lo vas a dañar? el riñón es todo pero ¿por qué lo vas a dañar? no el o sea lo voy a lo voy a llevar a una descompensación porque o sea como decimos el sodio jala agua entonces si yo bloqueo este ah no ah no sí bueno es que si bloqueo el transportador ya no va a meter sodio la célula entonces si esta parte del el asa también podría reabsorber algo de sodio lo que evitaría que yo estuviera tirando sodio entonces si yo le doy el diurético no va a poder reabsorber ese sodio que pudiera reabsorber y entonces seguiría tirando este o bueno el sodio jalaría más agua y entonces mi paciente seguiría este perdiendo agua bueno líquido ok entonces la respuesta correcta Mario si a un paciente aquí hay dos cosas importantes y eso va para todos si a un paciente con falla renal aguda tú le metes diurético ¿de acuerdo? y si la falla fue prerrenal y le das diurético ¿qué le estás haciendo a ese volumen? lo estoy disminuyendo lo estás depletando en una falla renal aguda que le falta volumen y le metes diurético hace que pierda más volumen ¿lo vas a ayudar? no no ok uno otra cosa eso sería una falla prerrenal pero en un paciente que tienes necrosis tubular y tú le metes diurético ¿crees que tenga respuesta a ese diurético? no pues no porque no hay los transportadores para que no haya donde actuar ¿de acuerdo? entonces ¿qué nosotros hacemos con un paciente que tiene lesión renal aguda? le vas a dar una dosis de diurético si te responde quiere decir que todavía tienes túbulo pero es un paciente que tú tienes que garantizar que le estás dando un buen aporte de bolemia o líquido y a lo mejor te va a ayudar el diurético a redistribuir un poco pero en una lesión renal aguda no metan diurético porque vas a depletar más el volumen y si es una falla prerenal y le depletas más el volumen más causa de renal le vas a coccionar ¿de acuerdo? pero en una necrosis tubular aguda que es ya un daño para enquimatoso si tú le metes diurético y ya demostraste que tienes una necrosis tubular aguda porque el sedimento está sucio porque tu paciente prácticamente no está orinando y le sigues metiendo diurético pues lo vas a lesionar más ¿de acuerdo? normalmente meteríamos una dosis responde perfecto si no ya no le metan más diurético por favor ¿sí? ¿sí van todos conmigo? Sí doctora doctora otra pregunta clave y muy importante un paciente con lesión renal aguda puede estar oligúrico o poliúrico poliúrico esa es una clasificación poli y puede estar oligúrico y anúrico o no oligúrico a ver entonces ¿quién me está hablando que no les veo las carillas? yo soy yo yo soy yo no veo quién soy es que solo veo seis caras acá bueno no sé cómo a ver déjenme verlos engrandotes a todos ok a ver entonces explícame ya no entendí es el paciente es poliúrico o es tanúrico entonces ¿cómo debe ser un paciente con insuficiencia renal aguda? pienso lógico la medicina la nefrología es tan sencilla que solo tienes que pasar de lo normal a la patología si fuera si fuera de origen pre-renal pues no le está llegando no le está llegando que filtrar por lo tanto pues va a estar anúrico o va a estar muy ok note que ¿cómo se define doctor? ¿cómo se define lesión renal aguda? disminución del volumen luminario e incremento de la creatinina ¿de acuerdo? si no no podrías hablar de lesión renal aguda estamos de acuerdo con eso ¿no? y puede ser tan severa que llegues a anuria ok ahí estamos de acuerdo todos pero ¿qué pasaría después de unos 5 o 7 días que el paciente empieza a recuperar en una falla parenquimatosa con lesión tubular pasan 7 días y el tubulo se empieza a recuperar ¿puede orinar mucho? puede orinar mucho porque todavía no tiene la capacidad de a lo mejor de decir voy a reabsorber poquito a poquito sino empiezan a funcionar a lo loco y puedes orinar como loco o puedes tener poliuria por ejemplo después de una neuropatía obstructiva el riñón está funcionando ¿de acuerdo? pero ¿qué pasa si tienen una piedra en próstata o tienes una prostatitis o un tumor de próstata ¿quién está dañando el riñón? ¿los ureteros? ¿la uretra? porque ahí está la próstata hinchada y dematizada por hipertrofia prostática piensen lógico doctores tienen una falla renal aguda por renal porque se les atoró una piedra en la uretra a los varones ¿qué pasaría? ¿el riñón está funcional? sí espérenme porque no los veo ¿el riñón está funcional? sí sí ok ¿los ureteros están funcionales? sí sí están orinando pero ¿quién está tapado? la uretra ok lo operan a mi paciente desobstruyen esa uretra ¿qué va a pasar con toda esa orina? va a salir va a salir como loco ¿de acuerdo? entonces te puedes encontrar pacientes poliúricos después de una uropatía o una falla renal aguda posrenal entonces ustedes tienen que ver todos los panoramas ¿ok? ¿van conmigo? sí acuérdense la medicina y la nefrología es fácil si sé lo normal puedo diagnosticar lo patológico y entonces solo es hablar de de fisiología normal ¿qué le está pasando a un riñón? ¿qué le está pasando a mi túbulo? ¿qué me está traduciendo esa falla renal? ¿o qué cómo está repercusiendo? ¿de acuerdo? ok ya no los interrumpo ya como buena niña me quedo calladita y lo sigo viendo ya ¿hago su pantalla en grandota? ok ok ya ya me quedo calladita prometido gracias doctora por su aportación este bueno se perdería el el borde en cepillo en la parte apical y esto va a generar la formación de cipollas y la impresión de las células del sistema inmunológico y liberación de citocinas, que va a generar a su vez también la marginación e inmigración de las células hacia el tejido dañado. Las células que se van a ir descamando poco a poco junto con los detritos celulares, que son los restos celulares ya amorfos, va a generar la pérdida de la polaridad de la membrana y pues esto va a generar que haya una pérdida de diferentes cosas, entre ellas, como se comentaron, los electrolitos. Todo esto va a conducir a la apoptosis, la necrosis y cambios importantes en el citoesqueleto, que es lo que vamos a comentar ahorita. El citoesqueleto va a formar una barrera importante y un punto clave en todo esto porque es el que se va a encargar de dar una cierta estabilidad por medio de una proteína que se llama F-actina. Cuando el citoesqueleto sufre algún daño por esto que acabamos de comentar, va a generar un cambio conformacional en la proteína, que es secundaria a la necrosis isquémica, que genera un daño mitocondrial y favorece la depresión de la ATP. Esto genera a su vez un cambio en la conformación de la actina en su parte apical y va a generar una distribución distinta a la que normalmente tiene el citoesqueleto por medio de la proteína F-actina. Y esto genera la formación de ampollas o vesículas extracelulares, que favorecen a su vez el recambio molecular y el proceso de readaptación del mismo citoesqueleto. Estos cambios a su vez van a favorecer la unión de la actina con otra proteína que es la FDA o la cofilina. Esta cofilina va a ser una proteína que se considera en algunas literaturas como una enzima de escape porque únicamente se va a activar en condiciones de isquemia. La unión de la cofilina con la actina va a despolimerizar el citoesqueleto que previamente había tenido un cambio conformacional. Y esto tiene como resultado el exflujo del filtrado glomerular hacia el intersticio. A su vez va a perder la posibilidad de poder hacer la absorción de lo que tiene que absorber normalmente. Y las proteínas de unión van a tener una apertura con el diafragma de la proteína NEPH1 y la zona occludens 1 que va a generar el daño directo al podocito. A su vez las células tubulares que se van a lesionar van a tener pues esta principal lesión a partir de la proteína de Tam Horshaw que también se conoce como uromodulina. ¿Mande? No, sí, está bien, te estoy escuchando. Ok, gracias. Esta proteína se va a producir solamente en el riñón durante los daños renales evidentemente y por eso es que se coincide en algunas literaturas como un marcador aunque hay mucho más específicos para poder obtenerlo. Esto va a generar a su vez la inflamación y la activación de la inmunidad innata que hace que se vuelva un círculo vicioso. Básicamente pues se va a ver la activación de diversos mecanismos de defensa para que puedan contrarregular el daño entre ellas va a haber pues un recambio genético y activación, metilación y desmetilación de diversos genes que van a favorecer a su vez la generación de integrinas desde la membrana basal. Se van a activar y generar nuevas bombas de sodio, potasio, ATPase que van a tratar de hacer una función compensatoria ya que se han perdido los bordes en cepillo y las uniones comunicantes fuertes que estaban mediadas en parte por el esqueleto que a su vez tuvo un cambio anterior. Esto pues genera la pérdida de la estructura del mismo citoesqueleto una vez que es abatido por la formación de los cilindros y las proteínas de la auromodulina y pues básicamente genera la distribución de la bomba de sodio, potasio, ATPase hacia una forma de la membrana apical. Todo esto conduce al estrés de la célula por medio del estrés celular y la generación de radicales libres. Básicamente en esto se define todo porque va a generar la apoptosis y necrosis de la célula por medio de la activación de la vía de las caspasas que va a ser la procraspasa 9 dependiente de BCL2 y el citocromo C la procraspasa 8 que es dependiente de FAS y FAS ligando y reguladora de P53 y NF-K beta. Hay otras caspasas que también se ven implicadas pero no tanto como la 8 y la 9 como la 3, la 6 y la 7 y principalmente MIR24 va a generar un daño directo secundario a la isquemia y va a ser estimulado por la apoptosis. Todo esto genera una lesión mitocondrial que favorece la depresión del ATP y detiene la fosforilación oxidativa es decir, la cadena de transporte de electrones o respiración celular entonces la célula deja de generar ATP por eso se inhiben los complejos 1, 2, 3, 4 bueno, todos los complejos y esto va a generar que no haya ATP si no tiene ATP la célula pues muere porque no tiene su estrato energético y esto a su vez perpetúa la formación de los ROS la inflamación parenquimatosa va a ser principalmente dada por las células polimorfonucleares pero también se ven implicadas los monocitos los macrófagos, los natural killer los linfocitos T reguladoras y algunas células B todo esto va a ser generado a su vez por la formación de citocinas inflamatorias principalmente el TNF-alfa la IL-1 y la IL-6 aunque también se ven implicados otras moléculas y el R-A-N-T-E-S que va a ser una activación regulatoria directa de los linfocitos T que normalmente se van a expresar en estas situaciones posteriormente el TLR2 pues es un mediador también directo pero a nivel del endotelio mientras que el TLR4 va a favorecer su activación la progresión del daño isquémico en las células tubulares proximales la inflamación parenquimatosa que se evidencia por lo que acabamos de comentar tiene su base en la activación y liberación de las anafilatoxinas por la activación previa del complemento estas van a ser C3A, C4A y C5A principalmente C3A y C5A van a ser las que van a generar una mayor inflamación y reclutamiento celular y a su vez va a conducir a una actividad procoagulante la actividad procoagulante pues es uno de los principales deterioros que va a tener el riñón debido a la expresión aumentada de los genes que van a ser la desintegrina y metaloproteasa de sustratos angiogénicos o ADAMS-ST1 y el TIM-3 que es un inhibidor de la metaloproteinasa van a disminuir la producción del factor de crecimiento endotelial vascular y por lo tanto no se va a poder regenerar la microvasculatura y esto pues genera la pérdida de la función secundaria a la isquemia y va a favorecer la activación de los fibroblastos que conduce a una fibrosis y por lo tanto el tejido dejará de ser funcional en cuanto a las especies reactivas de oxígeno pues también se van a hacer como les comento el principal daño así como también la hemoxigenasa y las proteínas del choque térmico los radicales libres como el radical hidroxilo y el peroxinitrito así como también el ácido hipocloroso se van a generar en estas células epiteliales por el estrés celular durante la lesión isquémica secundario a la inhibición de la cadena de transporte de electrones y va a generar la lipoperoxidación de las membranas celulares que favorecen el daño de la misma membrana celular y por lo tanto va a entrar en un análisis osmótica una vez que tiene contacto con el medio inter y extracelular todo esto a su vez va a generar la desestabilización de las proteínas y algo que va a tener un efecto contraproducente es la producción y activación de la oxionitricosintasa endotelial por lo tanto no se va a poder vasodilatar y hay una vasoconstricción refleja que a su vez genera todavía que la lesión renal isquémica sea más grave las proteínas del choque térmico que más que se ven implicadas aquí van a ser la Hsp90 que va a ser expresada en las células del parénchima una vez que se haya inhibido la oxionitricosintasa endotelial por lo tanto se dice que la enos es una un factor de protección para la para que la Hsp90 no se sobreactive y la disminución de esta hemoxigenasa va a generar la disfunción renal y es importante porque va es un paso previo para la microangiopatía trombótica glomerular y va a generar un estado procoagulante que este no es el principal mecanismo de la coagulación sino es previamente la activación de todo el sistema inmunológico que genera la inflamación tan aguda la disfunción endotelial pues evidentemente tiene una un daño importante porque el tono vascular va a disminuir y la permeabilidad se va a ver afectada y estos cambios van a favorecer un estado procoagulante básicamente esto va a generar que la fase de la extensión renal aguda pase a ser crónica si no se controla o no existe un adecuado una adecuada intervención y pues básicamente como les comentaba el desbalance de la oxigenítrico sintasa endotelial y la indocible va a generar también la favoración de la coagulación y el estado trombótico porque no se puede generar una dilatación dentro de estas de la vasculatura a su vez la matriz se va a ver afectada por todo esto que acabamos de comentar y hay una interacción que va a tener los leucocitos con el endotelio y el aumento de las gelatinazas y de las metaloproteinazas que van a degradar todavía más la matriz extracelular y el tejido que intenta o que todavía permanece pues sin daño y pues básicamente la perfunción disular disminuye y va a generar todavía la hipoxemia y esto es lo grave porque puede llevar a la disfunción y el fracaso primeramente del riñón y consecuente pues puede ser un choque orgánico multiorgánico las alteraciones en otros órganos que van a generar esto pues va a ser una disminución de la densidad de la microvasculatura que básicamente va a ser secundaria a la fibrosis por la hipoxia y la disminución de la hemodinamia que va a generar la hipertensión y esto es a lo que se le conoce como lesión renal aguda inducida por la isquemia de perfusión si el estrés oxidativo no se quita y esto sigue prolongando el daño la sensibilidad de la angiotensina 2 va a aumentar y aumenta la vasoconstricción por medio de distintas vías que van a ser secundarias a la angiotensina 2 la endotelina 1 la vía de la carmodulina la camcinasa la calcineurina también se va a ver implicada aquí y pues todo esto va a conducir a fibrosis entonces activa los fibroblastos y esto hace que el tejido pase a tener una reparación cicatrizal pero que ya no sea funcional y una vez que existe esta cicatrización pues es un daño irreversible secundario a esto va a generar una hipertensión arterial sistémica por una sobreactivación del sistema renina angiotensina aldosterona y el paciente puede llegar a producir una insuficiencia cardíaca secundaria a un daño renal con la hipertrofia del ventrículo izquierdo y bueno va a generar también defectos en la permeabilidad de los vasos pulmonares generando enfermedades en intersticio se interrumpe también la barrera matoencefálica generando alteraciones y síntomas neurológicos y dentro del más importante bueno no es que sea más importante que los otros pero tiene una relación directa es la lesión isquémica y hepática porque aumenta directamente los niveles de transaminazas y el factor necrosis tumoral hepático alfa hepático a medida es directamente proporcional el daño que va a tener la lesión renal aguda con el aumento de las enzimas de escape que se van a producir en el hígado por el aumento de las proteínas de y reactantes de fase aguda y bueno eso es todo por la fisiopatología a grandes riesgos bueno yo les voy a hablar sobre el diagnóstico y el pronóstico le puedes bajar una diapota a mí gracias primero vamos nuestro diagnóstico tiene que ser integral no nos podemos basar en un examen de laboratorio o una imagen renal para hacer nuestro diagnóstico correcto tenemos que basarnos en la historia clínica del paciente en un examen físico riguroso también tenemos que ver los hallazgos urinarios incluyendo el seguimiento urinario y los exámenes de laboratorio con la imagen renal y la biopsia no está como tal indicada en la guía de práctica clínica pero sí en varios libros y artículos siguiente porfa bueno primero les voy a dar una pequeña introducción a esta clasificación que se llama el criterio de rifle cada una tiene una sigla tiene un significado pero más adelante les van a explicar un poquito más ahorita quiero que se queden con esto la R significa riesgo de disfunción renal la I es lesión renal la F es falla de la función renal es una enfermedad renal terminal pero la clasificación de rifle ya no la utilizamos a menos que sea paciente pediatra ahorita yo voy a hablar de eso doctor no se preocupe ahorita fue como una introducción ya estoy poniendo el ojo en el ¿qué? no, no, no fue una introducción solamente quería que se queden con eso porque más adelante lo vamos a volver a retomar lo prometí gracias gracias no se preocupe bueno aquí les dejo una tablita justamente esto es para menores de 18 años según la guía de práctica clínica pero bueno siguiente tenemos que hacer una historia clínica excelente porque nuestro paciente puede tener enfermedades de base como enfermedad hepática insinficiencia cardíaca lupus eritematos sistémicos las cuales estas van a atacar a nuestro riñón también tenemos que ver que nuestro paciente no tenga consumo de aines y de caso incluso antibióticos pues algunos fármacos pueden ser nefrotóxicos también tenemos que ver si nuestro paciente puede haber presentado alguna hemorragia alguna infección pues también pueden dañar a nuestro paréntema renal y también tenemos que ver si nuestro paciente estuvo expuesto recientemente a medios de contraste ya que pues estos medios de contraste pueden producir una necrosis tubular aguda siguiente ya que hablas de eso ¿cómo puedes prevenir el daño por ah por el medio de contraste usted nos había dicho todavía me acuerdo que tres días antes tienen que tomar mucha 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 agua incluso hasta tres días después más de dos litros me parece siempre tres litros lo importante es acuérdense si quiere evitar daño o lesión por medio de contraste hiperhidratar a tu paciente pero son tres litros ¿de acuerdo? sí este pero bueno ese es un gran recordatorio a la exploración física tenemos que ser también muy cautelosos ¿por qué? les puse unos ejemplos tenemos que ver si nuestro paciente puede presentar un edema periférico ya que esto nos puede señalar que hay un gasto cardíaco y si hay una reducción en el gasto cardíaco no le va a llegar tanta sangre a nuestro riñón la erupción maculopapular nos hablaría de alguna nefritis intersticial alérgica o incluso lupus eritematoso sistémico también tenemos que ver si nuestro paciente tiene un dolor en el franco en los francos perdón por la oclusión de las arterias o venas renales la uveitis puede ser también un gran indicador de alguna nefritis intersticial alérgica sarcoidosis y también síndrome tino que es nefritis tubulo intersticial y uveitis oídos nariz y garganta nos puede dar indicaciones o bueno nos puede hablar como de que nuestro paciente está sufriendo alguna toxicidad causada por unos aminoglucocidos incluso también la hipertensión arterial nos habla de un aumento en la tensión arterial que puede ser maligna puede ser una esclerodermia una arritmia o un soplo la cual nos puede provocar pues como embolias siguiente porfa según la literatura casi no les hacen caso a los hallazgos urinarios pero yo digo que sí son importantes según ellos dicen que normalmente el volumen urinario es un parádmetro relativamente inútil para la diferenciación entre las distintas formas y causas de la lesión renal aguda la anuria como también la comentó la doctora se puede observar por una obstrucción completa del tracto urinario pero ¿qué pasa si quitas esta obstrucción? pues obviamente toda la orina que estuvo ahí contenida pues va a salir bueno podemos encontrar algunos panoramas en el primero podemos ver que en el análisis microscópico la orina puede alertar sobre la presencia de matices y se puede acompañar de proteínas esto nos puede sugerir a una enfermedad lomerular lo siguiente que podemos también encontrar en otra patología ya totalmente diferente es la presencia de eosinofilos en orina lo cual nos hablaría o nos sugiere una nefropatía intersticial alérgica ok en el sedimento urinario una lesión prerenal es típicamente el sedimento va a ser típicamente blando por ejemplo va a ser libre de células o cilindros pero puede contener cilindros y alinos transparentes estos cilindros como nos había dicho Tony hay una proteína llamada de Tams-Horstrat secretada por las células epiteliales en el asadigente ok este también podemos encontrar cilindros rojos casi son indicativos de enfermedad lomerular aguda y el sedimiento si encontramos un sedimento urinario blando con hematuria nos habla de una obstrucción intraluminal siguiente por favor esto es lo que se encuentra en la guía de práctica clínica nos dan el cuadro clínico y el diagnóstico más adelante les voy a hablar sobre una tablita de las diferencias que vamos a encontrar en cada lesión pero ahorita quiero que se queden con esto en el cuadro clínico y en el diagnóstico en la lesión prerrenal vemos que se puede asociar con una disfunción en la perfunción renal o sea una hipovolemia podemos encontrar a nuestro paciente oliguria una relación creatinina BUN elevada un sedimento urinario normal y la osmolaridad urinaria mayor a 350 milios moles sobre litro igual el sodio puede estar menor de 200 a 30 mil equivalentes por litro siguiente porfa en una lesión intranial ay gracias puede causar alteraciones a diferentes niveles como bien lo había mencionado la doctora en el glomero intersticio túbulos y la vasculatura normalmente se encuentran diferentes hallazgos clínicos y de laboratorio uno es el gasto urinario está conservado otra igual puede ser la oliguria en volumen urinario aquí hay dos diferentes en lactantes que es de menos de 0.5 mililitros sobre kilogramos por hora bueno entre la hora y preescolares y preescolares que es menos de un mililitro por kilogramos por hora y o dos menos de 12 mililitros por metro cuadrado ay no me acuerdo que era CS doctora no sé si nos puede ayudar metro cuadrado de superficie corporal por hora ah muchas gracias doctora también podemos el paciente puede presentar anuria seguimiento urinario cilindro granulomatoso semático sematuria y proteinuria la osmolaridad urinaria menor a 350 mil osmoles sobre litro y el sorio urinario mayor a 30 a 40 mil equivalentes por litro siguiente y en la lesión posrenal aquí nos van a ayudar muchísimo las imágenes renales pero normalmente hay tres causas principales que nos pueden dar esta patología que son cálculos renales obstrucción de la uretra o incluso una obstrucción en el trayecto de los ureteros puede ser tanto intrínseca como extrínseca normalmente en nuestro paciente vamos a encontrar dolor abdominal hematuria hallazgos en el sedimento urinario son variables y los estudios de imagen estos van a ser los principales que van a ayudar al diagnóstico más adelante les hablo de cuáles siguiente porfa bueno aquí hay una tablita que resume todo lo que les dije anteriormente les van a dar los parámetros y habla de las tres de la prurrenal interrenal y la obstructiva cuando les pasemos la presentación ahí va a estar totalmente la info es un resumencito siguiente por favor se han hablado de nuevos biomarcadores normalmente por lo menos por lo que he leído no se ocupan en México o bueno para diagnosticar están como de prueba pero han visto que pueden funcionar tenemos la gelatina de neutrófilos asociada a lidocaína esta proteína se va a expresar en células epiteliales del túbulo renal si estas aumentan nos pueden sugerir un daño renal isquémico otra molécula que tenemos es la molécula de daño renal uno su expresión también va a estar regulada en el túbulo contorneado proximal y si aumentan también nos pueden hablar de un daño tubular también tenemos la interleucina 18 que es una situación proinflamatoria y si esta se expresa también nos puede sugerir un daño isquémico incluso nefrotóxico por todo el mecanismo del sistema inmune del que ya nos había hablado Tony bueno nada más interrumpo dos segundos prometo no interrumpir más la tendencia actual es así como pides troponina por ejemplo en los pacientes que se infartaron y que es un diagnóstico rápido y hay en urgencias si agarras un infarto en la primera hora el pronóstico es muy bueno lo mismo se intenta hacer con los biomarcadores uno de los más usados es el N-Engal para tratar de determinar rápidamente las digamos si tienes datos de falla renal aguda el gran problema es que son costosos y todavía no los tenemos como a libertad ¿no? en todos lados pero es la tendencia a nivel mundial que se diagnostique lo más pronto la falla renal aguda ¿por qué? porque antes tú decías bueno un paciente tiene falla renal aguda bueno se recupera y no hay bronca pero la realidad es que cuando menos de un 3 a 5% los pacientes que desarrollaron falla renal aguda pueden desarrollar fallo renal crónico entonces si es importante darle un seguimiento a un paciente que tienes daño renal agudo darle un seguimiento ¿cuánto tiempo después? esta sería una pregunta para todos ¿cuánto tiempo después de presentar una falla renal aguda esperas que el riñón se normalice a su totalidad? ay ya se me quedaron calladitos bueno no o sea siempre que un paciente presenta falla renal aguda lo tienes que citar a los 3 meses acuérdense si es una necrosis tubular aguda tú esperas que se recupere en 7 días si es una falla pre-renal relativamente si le quitas nefrotóxicos mejoras la bulimia se va a recuperar 24-48 horas después de que empezaste el tratamiento si es una necrosis tubular aguda 7 días pero a mí me ha tocado ver pacientes de trasplante renal que hacen necrosis tubular aguda y lo que diría el vulgo ¿no? empieza a abrir el riñón o empiezas a tener datos ya de mejoría de la función renal en algunos hasta después de un mes entonces aquí es bien importante siempre cualquier paciente cualquier paciente que haya tenido falla renal aguda ustedes tienen la obligación moral de citarlo a los 3 meses porque ustedes saben que cualquier fallo renal agudo que se prolonga por más de 3 meses se va a volver crónico entonces si tu paciente no importa la edad que tenga tuvo datos de lesión renal aguda tienen la obligación moral de pedirle estudios a los 3 meses para ver si ya se hizo crónico o mejoró o recuperó totalmente la función renal ¿de acuerdo? si doctora ok muchas gracias ok y bueno tenemos también a la proteína de unión de ácidos grasos hepáticos la cual también se puede expresar en el tubulo contornado proximal y sus niveles pueden aumentar 6 horas después de un daño isquémico siguiente por favor Tony como les había dicho en una lesión postrenal pues la imagen renal las diferentes tipos de técnicas nos van a ayudar por primer ejemplo les puse que tenemos la ecografía que va a ser un método totalmente útil no va a haber radiación y va a ser pues accesible este nos ayuda al diagnóstico de la obstrucción del tracto urinario superior no les pude encontrar una imagen que me mostrara como lo que dije pero pues aquí hay como una parte aquí está nuestro precioso riñón yo quisiera más o menos agregar un poquito ahí como se vería la imagen si es que encontramos alguna obstrucción podríamos ver una imagen con refuerzo posterior o sea se vería una imagen hipogénica a ver si puedo dibujar no eliminas el medio de contraste no eliminas el radiosopo entonces persiste la imagen persiste la imagen y también si tienes reflujo por ejemplo o si tienes obstrucción o sea si tienes un reflujo si tienes una neuropatía si tienes una necrosis tubular aguda se queda se queda persiste ¿de acuerdo? lo más importante en un gamagrama por ejemplo es ver las curvas de eliminación una curva que se queda plana que quiere decir acuérdense en un gamagrama metes el medio el radiosopo y a los más o menos cuatro minutos tres y medio cuatro empiezas a eliminar entonces serías como una bueno ustedes ya no los tocaron pero si conocen las resbaladillas si esa sería una imagen de de digamos de eliminación normal y si tú tienes por ejemplo la imagen de un puente ¿qué pasa? subes el puente y te quedas todo plano y si te quedas plano eso quiere decir que estás tapado no estás eliminando por eso es importante ver las curvas del gamagrama renal en una falla renal aguda parenquimatosa con compromiso glomerular por ejemplo en un síndrome nefrítico que si me recuerdan por favor qué características tiene el síndrome nefrítico se los agradecería mucho hematuria hematuria hipertensión edema edema falla renal muy bien falla renal aguda y siempre hipocomplementemia expensas de C3 principalmente pero puede ser C3 y C4 ¿cómo se verían esos riñones? ¿chiquitos o atróficos o gordos y grandotes? es una lesión renal aguda por un daño parenquimatoso con compromiso a nivel grandotes grandotes congestivos ¿de acuerdo? en los pacientes por ejemplo lúpicos van a haber unos riñones sototes grandotes y congestivos en una uropatía obstructiva que tiene hidronefrosis severa bilateral porque tienes un litocoraliforme a nivel de la unión ureteropiélica y que es un proceso agudo en este momento ¿cómo verían esos riñones? ¿grandotes o chiquitos? ¿hello? ¿grande? grandotes y congestivos ¿de acuerdo? pero si es un litocoraliforme que ya tiene siete años que nadie lo ha pelado y que ahí está obstruyendo y ya tiene siete años ha tenido infecciones de vías urinarias nunca lo habían detectado y tu paciente ya te llega con creatinina de 2.3 ¿cómo esperarían ese riñón? pequeño pequeñito y atrófico entonces ya no te traduciría una falla ranal aguda ¿de acuerdo? ya te hablaría de un daño crónico unilateral porque está de un solo lado el litocoral ¿ok? entonces el tamaño renal influye mucho para saber qué tan agudo es me quedo calladita muchas gracias doctora y bueno siguiente bueno la tomografía computarizada va a ser súper importante para en ocasiones de que nuestro paciente tenga algún trauma abdominal y la lesión renal pueda ser pre-renal o post-renal dependiendo el daño incluso en que renal también se se ocupa mucho esta técnica para descartar alguna oclusión en la arteria renal por algún trauma grave o incluso una trombosis de hecho en esta imagen la flechita negra hay como una lesión intrarrenal o sea ahí ya está dañando tal cual está roto el riñón está roto o sea está roto ¿saben en qué casos hemos visto eso? choques y en rechazo agudo del riñón en un trasplante renal cuando ya tiene rechazo inmunológico muy severo o que están súper son congestivos y así se rompen y sangran de párate reina porque de veras este se te va a chocar sangran 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 se rompe el riñón un rechazo agudo así se ven rotos horribles es más y la flechita ay perdón sí no te escucho se ve rotísimo ese pobre riñón eso te arruinaría en la en la flechita blanca señala como toda la sangre que se acumula en la justamente el riñón dolería si está roto no el riñón no duele creo el riñón no duele porque no tiene inervación pero la cápsula la cápsula que lo protege si duele entonces con ese hematoma por supuesto que le va a doler hasta el alma entonces solo que se distienda la cápsula va a haber dolor por hematoma por tumoraciones por pielonefritis aguda abscesos ahí sí te duele pero si no no ok imagínate ese riñón con todo lo que está eso termina en nefrectomía doctores es un hematoma gigantesco y ahí no hay ni cómo hacerle ni cómo ayudarlo eso terminó en nefrectomía y bueno también vamos a apoyarnos mucho de la ecografía Doppler para evaluar la función renal aguda pues técnica por lo que leí en la literatura pues se recomienda en pacientes con necrosis tubular aguda siguiente por favor bueno la biopsia como tal no está marcada en la guía de práctica clínica pero sí en varios artículos y libros normalmente la biopsia va a estar reservada solamente para pacientes que tengan una lesión renal pre-renal y post-renal este va a ser súper útil para ver si nuestro paciente pueda tener alguna lesión inmunológica un ejemplo te voy a cambiar lo que me estás diciendo realmente te he indicado cuando tienes lesión parenquimatosa ni pre-renal ni post-renal cuando tienes daño del parenquima lo que necesitas es ver quién carambas le está pegando al riñón es un lupus es un anticuerpo antifosfolípido son anticardiolipinas qué carambas le está pegando al riñón y si tú no has detectado o sea no tiene caso una biopsia renal en una uropatía obstructiva o en una falla pre-renal que sabes que el motivo es falta de percusión de acuerdo entonces realmente la biopsia estará indicada cuando tienes un problema de tipo parenquimatoso y estás pensando en un problema de anticuerpos antimembrana basal o que tuviste un proceso de tipo inmunológico que le está pegando al riñón de acuerdo o piensas o piensas en un cáncer a lo mejor o en una amiloidosis o enfermedad por amiloide sí doctora bueno muchas gracias cuando les pase la presentación lo corrijo pero sí justamente es eso para detectar para ver si hay células linfocitos B productoras de inmunoglobulinas linfocitos T CD8 y pues todos esos tipos de células del sistema inmune siguiente porfa y bueno el pronóstico por lo que encontré la recuperación funcional va a depender de tres cositas la necesidad de diálisis que nuestro paciente pueda presentar el tiempo de aparición de la enfermedad y también la presentación de las enfermedades anexas si es que lo tuviera y la presentación de la enfermedad es muy importante destacar que tenemos que detectar tempranamente entre más temprano detectemos es muchísimo mejor también pues bueno tenemos que identificar anuria o liguria en nuestros pacientes en dado caso que también tengan algún deterioro ventilatorio o hemodinámico y si realmente nuestro paciente tiene necesidad de diálisis peritoneal o hemodiálisis más adelante vamos a hablar como de vamos a tomar esta profundidad pero bueno vale vamos a hablar ahora chicos de la clasificación y esa puede ser dependiendo de la etiología que yo cuando lo estuve revisando o sea me pareció muy importante y creo que de aquí parten muchas cosas y de aquí tenerla identificada o saber con qué nos estamos enfrentando es muy importante porque debemos saber pues qué puede desencadenar cómo tratarla y qué hacer cómo actuar hacia nuestro paciente esta se divide en tres que bueno ya la estamos viendo la prerenal la renal y la porrenal y básicamente la prerenal son por fenómenos que estuvimos comentando que ahorita hay una tabla más grande que trata de englobar los más importantes pero esta es por hipoperfusión y parénzima va a estar normal en nuestro paciente estas son la mayoría de las manifestaciones que se presentan son el 55% después de ellas sigue la renal en las que aquí ya tenemos un daño como tal en nuestro riñón y pues la porrenal que son muy poquitas el 5% que son obstrucciones en la vía aérea en la vía aérea ya estás dormido perdón este sí por favor Tony gracias pues bueno las principales más o menos todo lo que iba a decir un poco sobre esto ya lo englobó un poco la doctora pero lo retomo un poco y pues hablando de las prerenales tenemos que pensar en nuestro paciente que están en los extremos de la vida tanto el pediátrico como el anciano que se pueden deshidratar que si nuestro paciente está en cirugía si tuvo algún accidente y tiene quemaduras si está si estuvo ya mucho tiempo hospitalizado y tiene algún choque o el uso de fármacos y pues de la enfermedad renal como tal las vasculitis son las principales y pues podemos tener también glomeropatías o que afectan el tubulo que son necrosis o que pueden estar afectando por tóxicos de ahí las porrenales principalmente serían por neoplasias por crecimiento prostático por litiasis o por estenosis de la uretra ahora antes antes de que la doctora me diga algo porque ya te dije que la de rifle ahorita iba a aplicar o explicar algo sobre la este como se llama el que ya aún usamos clasificación de rifle si si espere doctora espere espere la de rifle fue la primera que sacaron más o menos hablando históricamente fue un congreso de muchos nefrólogos y gente que le sabía esto y fue en italia y fue para tratar de unificar los criterios ok y fue en el 2004 agarraron en el 2004 se reunieron y hicieron esta clasificación sin embargo después se dieron cuenta que algunos no eran tan específica o no les ayudaba realmente tanto así que de aquí se derivaron y se hizo la que se utiliza que es la de aquí podrás bajar por favor este este es como cultura general conocer rifle como riesgo injuria lesión daño finalmente en estadio de enfermedad renal pero es realmente digamos este riesgo injuria falla lesión y en estadio pero es como cultura general pero ya no lo usamos la actual es aquí y tiene tres estados ¿cuáles son? son bueno lo que encontré son estadio uno, dos y tres y los nombres no los mueven tanto o sea los nombres por lo que yo estudié se quedaban más o menos algunos lo dejan igual que la de la de rifle pero se manejan si modificas porque realmente te están hablando cualquier modificación de la creatina por arriba de punto tres ah yo decía del nombre o sea del de cómo se llaman o sea en estadio uno, dos o tres no los valores o sea ya así lo tienes que decir no puedes decir ya no utilizan rifles solo en el paciente pediátrico que es rifle modificado ¿de acuerdo? pero actualmente para el paciente de la clasificación de Akin estadio uno, dos y tres está de cajón viene de pregunta o sea es me la grabo me lo aprendo no hay vuelta de hoja de todo lo que han hablado de insuficiencia ronal aguda este es de cajón de examen de pregunta clasificación de Aki según este tienes un paciente que aumenta la creatina en punto tres y le baja el volumen a menos de punto cinco mililitros por kilogramo de peso cada doce hora en doce horas es un Aki uno, dos o tres ¿de acuerdo? de cajón así pónganlo en rojo esto nos va a preguntar sí seguro ok ok esto se lo tienen que saber tatuado así y por supuesto bueno lo ideal es que también supieran la pediátrica pero ya se las comenté si escucharon el día que yo di la platiquita de nefrología pediátrica ahí les comenté lo de la clasificación de pediatría pero aquí lo importante es que ustedes bueno ahorita son médicos generales y lo importante es que sepan diagnosticar y que siempre se fijen en el volumen urinario y la creatina cualquier modificación de creatina por arriba de punto tres y modificación del volumen urinario por debajo de 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora durante seis horas doce horas o veinticuatro ya te hable de daño renal y estarían estadio uno dos o tres ¿de acuerdo? esto es de cajón doctores si no los cocinó treinta veces de una más eso lo quiero en su libretita lo quiero con fotocopia lo quiero escrito a mano como quieran pero esto debe ir ahí ¿ok? ¿del lado de enfrente o del final de las hojas? como quieran pero tienen que estar ahí que llega insuficiencia rama laguda clasificación de rifle solo es breviario cultural a menos que sea la pediátrica pero la de aquí es de cajón ¿de acuerdo? donde quieran en la parte final solo es responder preguntas pero esto es como parte van a estar en Ticuindín de las patadas haciendo su servicio y de repente les llega un paciente ay doctora no estoy orinando tengo mi presión alta y ustedes ¿cuál era la clasificación? se voltean se van al cuartito de atrás sacan su libreta lo lean rápido le bajó el volumen urinario en menos de 12 horas llega el residente ustedes están haciendo su internado pregrado y llega el residente a ver dime la clasificación de aquí ahorita se voltean sacan la libreta y se divide en tres es un aquí dos por esto y esta razón y ya dejan callado cualquier residente ok para eso es la libreta para que sea práctico ustedes como médicos generales tienen que tener conocimientos generales donde hagan un diagnóstico oportuno certero y den un tratamiento de acorde a lo que están diagnosticando ok pero hay cosas que son básicas ya me quedo calladita muchas gracias doctora también algo que de lo que estuve leyendo es que si por ejemplo nuestro paciente en el estadio 1 en base a la creatinina o la diuresis puede llegar a tener los dos criterios por ejemplo puede llegar a tener en un estadio 1 la creatinina y en un estadio 2 la diuresis debemos de tomar el peor criterio y sobre ese tratar a nuestro paciente pues bueno también tenemos todo esto se va a estar basando limeto y no metasina diclofenaco y aparte una dosis de diurética ok ¿estamos de acuerdo? sí doctora sí no Daniel no me hagas eso dime no doctora no haga eso nunca porque le perpetúo la falla ramal es que me han llegado pacientes con indometasina doctores es increíble o diclofenaco o sea están en anuria ah pero como le duele el dedito gordo del pie porque se portó mal la uña le dejan diclofenaco cada 8 horas y después pregunta si por qué está en anuria entonces ojo con eso ojo con eso ok bueno tienen como 3 segundos para terminar su clase porque no han pasado visita ok entonces Magre por favor Tony y pues de aquí solamente rescato uy los biomarcadores que es lo que les decía que este no es los biomarcadores lo que yo estuve leyendo es que como bien lo dijo la doctora son se trata de que sean las troponinas de corazón pero realmente ahorita todavía no son tan específicas o no nos hablan realmente tanto este una lesión renal tan específico y solamente se están utilizando por ley en estudios laboratorios no se pueden facilitar bueno si ya hay en los digamos en hospitales grandes y ya puedes determinar en Engal que es el más más frecuente y el Kim pero la intención es que entren a todos niveles es práctico es rápido y si te ayuda pero son costosos pero es la tendencia actual usar biomarcadores ok y pues aquí dejo la comparación por favor Tony de las principales que son las que están pegadas hasta la derecha que es la de cádigo y la de rifle que es para los pacientes pediátricos bueno esto le toman foto lo cortan lo pegan en su libreta ¿de acuerdo? ¿por qué? porque tenemos la cádigo 2012 que es la que usamos y utilizamos también la pediátrica ok sí doctora ya también no tenemos ninguna duda o pregunta de falla en la aguda no doctora bueno les voy a encargar algo bien importante doctores yo sé que me deben puntitos pero ahora sí como oferta promoción al paso que vamos no voy a poder hacer examen pero como de lugar los voy a enegrear quiero saber qué es el síndrome urémico hemolítico típico y atípico qué es la granulomatosis de Wegener y cuáles serían las indicaciones de biopsia renal va para todos en su libreta ¿de acuerdo? eso es como parte de lo que deben de saber o sea no a profundidad pero sí es importante que lo lean ¿ok? doctora ¿podré volver a repetir? síndrome urémico hemolítico síndrome urémico hemolítico típico y atípico también también como parte de lo que ustedes mencionaron son las granulomatosis que te pueden llevar a fallar en la aguda por eso ¿qué es la granulomatosis? se escribe Wegener con W como Volkswagen W-E-G-E-R Wegener y ¿cuáles serían las indicaciones de biopsia renal en un paciente agudo o crónico pero ¿cuáles serían las indicaciones de biopsia renal? ya me están sacando ya dicen gracias por no sé qué nos cuentan ¿sí van conmigo? o ya me sacaron no bueno esta cosa me está sacando ok doctores espero que estén aprendiendo algo nos faltan como tres temitas pero nefro tiene veinte mil trescientos más entonces se regala los puntos a diestra y siniestra entonces todo lo que yo quiero en su libreta ¿de acuerdo? estas son como preguntitas chiquitas y lo pueden poner en la parte de atrás porque es como como agregar a su a su cultura general desde el punto de vista médico síndrome neurómico hemolítico típico y atípico granulomatosis de Wegener que nos lleva que la podemos tener e indicaciones de biopsia pero lo que va al frente y así ¿qué es lo más importante de una falla renal aguda? saber cómo la clasificación es clasificación de cada vivo con aquí uno, dos y tres saber la clasificación de pediatría saber que las causas pueden ser pre-renales intrarrenales con problemas glomerulares o tubular intersticiales y problemas de tipo obstructivo lo más importante de la prevención es diagnosticarlos a tiempo pero de todo esto lo más importante es evitar nefrotóxicos no dar dosis diurética a un paciente que tiene daño renal o sea evitar nefrotóxicos como iecas y aras en un paciente renal agudo porque le causarías mayor disminución de la filtración glomerular en un reñón dañado ni tampoco dar diuréticos en exceso das una dosis diurética responde perfecto lo hiciste no responde no le sigas dando diuréticos de acuerdo doctores los quiero mucho los aprecio mucho pero doctora doctora una duda es que el siguiente tema bueno el jueves es este insuficiencia renal crónica ok y usted dijo que la iba a dar es que como quieran no es que no sabemos porque si usted la da como nos va a calificar a nosotros pues lo repruebo así de fácil no como quieran como ustedes gusten entonces bueno mis diapositivas sean muy viejitas pero si se les puede dar con muchísimo gusto o ustedes la dan y ya saben que no me callan ese es un gran problema pero les puedo hablar de diálisis indicaciones de diálisis y demo ustedes den todo lo que es patología de este den lo que es patología renal crónica y ya me meto yo con indicaciones de diálisis ¿les parece? sí realmente lo que me interesa es que aprendan doctores y lo que poquito que yo les puedo aportar desde el punto de vista clínico y de experiencia pues con muchísimo gusto entonces ustedes denme en clases y yo se las doy ya por mí no es bronca preparen su clase de insuficiencia renal y terapias de sustitución renal y yo les agrego lo que no den ¿les parecería? doctora gracias órale ya me voy perdón por interrumpir pero de veras no he pasado visita y aunque no crean después de esto mañana trabajo en la mañana después trabajo en la tarde y mi última consulta la tengo programada a las ocho y nueve de la noche entonces sí sí es un día muy largo para mí pero pues aquí estamos en la talacha doctores los quiero mucho que Dios los bendiga buenas noches espero que hayan aprendido algo y si no lo de menos es fusilar ¿ok? muchísimas gracias doctora muchas gracias doctora gracias doctora gracias doctora muchas gracias doctora preparen mi suficiencia renal y este y ya si quieren que entre yo con diálisis se las doy y si no la preparan ustedes y yo ya les doy como agregado cultural lo que falta ¿ok? yo no sé cómo tienen que hablar de despiertos ustedes pero bueno es por amor a la nefrología doctora ay doctor yo tengo varios hijitos de nefrología me encanta esto pero de veras créanme escúchenme ahorita que ustedes están chavitos aprendan lo normal y van a diagnosticar patología o sea aprendan lo normal y de ahí eso yo se lo aprende una maestra cuando ves que algo falla es que algo está mal y entonces ya te vas lo bonito de nefro es que eso no es leer y ya de ahí solito se van dando las cosas solito bonito y cuando llegas a los casos clínicos ahorita tengo una chava 17 años que tiene hematuria proteinuria hipertensión ¿a qué le sonaría? síndrome nefrítico y proteinuria entonces tienes un síndrome nefrítico más proteinuria hay que ver si es proteinuria nefrótica o no y si llegara a ser nefrótica dices síndrome nefrítico nefrítico perdón síndrome nefrítico nefrótico y entonces estaría chava 17 años ¿en qué piensan? alguien me iba a leer lupus ¿de acuerdo? tienes que descartar patologías cuando se juntan más de cinco más de tres síndromes en un paciente acuérdense ¿cuáles son los síndromes nefrológicos? nefrítico nefrótico hipertensión insuficiencia aguda puedes tener de tipo hematurias o proteinurias aisladas nefritis intersticiales cuando juntas más de dos o tres piensa mal piensa que algo le está atacando al riñón entonces si tienes nefrítico nefrótico y alguna otra cosa más tienes que forzosamente descartar patología de tipo inmunológica y más si es una chapa de 17 años ¿ok? es biopsia obligada entonces queridos bendiga buenas noches ya me voy a trabajar ay doctora gracias doctora igualmente gracias doctora gracias doctora gracias a todos gracias a todos